El IBEX 35 se deja más de un 1% a estas horas y es junto con el Futsimit italiano y el PSI 20 portugués el peor índice de Europa en estos momentos. El resto de selectivos caen también pero lo hacen bastante mejor que estos tres índices periféricos que se están viendo muy penalizados por el mal comportamiento de los bancos. Aquí en España todos los bancos, Santander, BVA están descendiendo entre un 2 y un 3%. Dicen los expertos de Berenberg que aunque el Banco Central Europeo ya ha definido cuál va a ser su estrategia de retirada de la QE y también ha hablado para mediados del año que viene de una subida en los tipos de interés, lo cierto es que los bancos, señalan estos expertos, van a seguir presionados por la complicada situación política en Italia que podría generar más de una sorpresa. Pero además hay otros elementos que generan incertidumbre en torno a las entidades financieras especialmente en torno a Santander y a BVA como es esa crisis que están viviendo las divisas de los países emergentes con un nuevo mínimo histórico en el peso argentino este viernes. Igualmente hay otro elemento que está desestabilizando este viernes al mercado y es esa cuádruple hora bruja, la segunda cuádruple hora bruja del año vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico que siempre otorga más volatilidad a las sesiones bursátiles. Por último hay un elemento que tampoco es positivo y es esa lista que se espera desde el otro lado del Atlántico con los productos chinos que se verán penalizados por los aranceles que piensa imponer Donald Trump y que al final según todos los medios van a rondar esos 50.000 millones de dólares que ya se habían anticipado dicen los analistas que se espera la respuesta de China y que comiencen a intensificarse otra vez las tensiones comerciales. Con todo los futuros estadounidenses cotizan ahora con subidas del 0, con caídas perdón del 0,5% de media en torno a esta tensión que hay respecto a las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Acaba una semana que ha sido muy muy intensa con muchísimas referencias importantes y la próxima será relativamente más tranquila pero recuerden que a finales de semana habrá esa reunión muy importante de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De momento a estas horas el barril verde se deja 1,5%.